El alcalde de Coim, Francisco Santos, ha explicado la causa del retraso en la apertura de la nueva piscina de la ciudad deportiva, causado por un informe negativo de sanidad de la Junta de Andalucía, al no cumplir las instalaciones los requisitos de separación de la zona de uso deportivo con la zona para uso recreativo. Se contrató un técnico externo del Ayuntamiento de Coim para realizar este proyecto, que principalmente era una piscina de uso recreativo, pero que fuera compatible también con esa parte semiolímpica para poder realizar distintas competiciones, sobre todo en verano, por los distintos clubes de natación de nuestro municipio. Y, bueno, una vez que la piscina está totalmente terminada, pues hemos recibido un informe de la Junta de Andalucía, en este caso de sanidad, que es la que tiene que realizarlo, en el que nos autoriza a abrirla para uso deportivo, pero para uso recreativo, es decir, para uso de familia, pues nos indican que tenemos que hacer una serie de actuaciones o de correcciones dentro del vaso de la piscina. Por eso, mismo motivo, y teniendo en cuenta que el uso principal que le queremos dar a la misma, era de uso recreativo y de familia, es el motivo por el que no hemos abierto aún la piscina. El Ayuntamiento está pendiente ahora de un nuevo informe del Gobierno autonómico, tras la propuesta del consistorio con las modificaciones requeridas. Estamos esperando a recibir el nuevo informe, según las propuestas que han hecho en este caso ya los técnicos municipales, que son los que han rehecho el proyecto para adaptarlo definitivamente a la normativa, y en el momento que tengamos ese informe positivo, pues actuaremos sobre esas indicaciones que nos ha hecho la propia Junta de Andalucía y las intentaremos abrir lo antes posible. Sí es cierto, y eso es algo que hay que reconocer, que estamos ya prácticamente en puertas de agosto, lo poquito que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer comprando materiales, como es evidente, y va a ser muy complicado que estas obras las podamos finalizar a lo largo del mes de agosto, principalmente por eso, porque evidentemente el personal de las empresas, sobre todo el que hizo la piscina, pues probablemente no pueda hacerlo, y sobre todo que el material no va a estar en esto para realizarlo. El primer edil ha lamentado la situación, pero se marca como primordial garantizar la seguridad de los usuarios de las instalaciones. Lo que marca la normativa es que para el uso recreativo de familia, algo un poco extraño, porque si puedo venir con mi niño a nadar en una clase de natación, se entiende que la piscina está correctamente instalada y ejecutada para poder bañarme de forma recreativa, pero en este caso la normativa es un poco especial, un poco concreta, un poco que tampoco se entiende del todo, y lo que nos obliga realmente es a separar los dos vasos, la zona del vaso que tenemos pensado para la zona de los más pequeños, que tiene menos profundidad, y la zona que tiene más profundidad. Las persas de ese informe de la Junta de Andalucía sabemos ya, porque no lo han avanzado los técnicos de la Administración Regional, de que lo que nos van a pedir es la separación de estos dos vasos, simplemente tendremos que construir un muro de separación entre las mismas, y una vez que construyamos ese muro podremos abrirlo para las dos cosas, para la parte de competición y actividad acuática, pero también para el uso recreativo de familia.